Esta ilustración que no es mía cuenta acerca de cuatro velas que se consumían lentamente. El ambiente era tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas. La primera vela dijo, yo soy la paz, y a pesar de mi luz, las personas que se acercan a mí no consiguen mantenerme encendida. Diciendo esto, disminuyó su llama y se apagó. La segunda vela manifestó, yo me llamo Fe, y desfavorablemente soy superflua o sin importancia para las personas que vienen a mí, pues ellas no quieren saber nada de Dios, por lo tanto no tiene sentido continuar quemándome. Acabó de decir esto, un viento vino sobre ella y la apagó. Entonces la tercera vela se pronunció, yo soy el amor, quienes se acercan a mí me dejan de lado, porque solo piensan en ellas mismas, olvidándose de los seres que están a su alrededor. Diciendo esto, también se apagó. En ello ingresó una niña, y al ver que las tres velas, paz, fe y amor, estaban apagadas, las exhortó. ¿Qué es esto? Ustedes deben estar encendidas y consumirse hasta el final. Entonces intervino la cuarta vela mencionando, yo puedo ayudar. Niña, mientras me mantenga encendida, podemos encender a las otras velas. ¿Cómo te llamas? Le preguntó la niña. Me llamo Esperanza, contestó la vela. Querido amigo, en determinados pasajes de la existencia, por ese desgaste propio de los humanos, o que los humanos tenemos, con las dificultades y aflicciones cotidianas, es posible que perdamos la capacidad de amar, la capacidad de tener la paz, la tranquilidad y hasta la fe en Dios. En su existencia, en su papel de sustentador, pero hay algo que no debemos perder y que es la esperanza. No una esperanza basada en nuestras fuerzas, inteligencia o suerte, sino una esperanza puesta única y exclusivamente en el Señor. Hagamos nuestra convicción del salmista cuando decía, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42, 11 Recuerda, la fe, la esperanza y el amor. Por favor, comparte este video. Que tengas un hermoso día. Recuerda, la fe, la esperanza y el amor.